En esta cruz Y lo mataron porque no fue traidor No era vicioso y no tomaba trago Hasta que un día la suerte lo llamó A una cantina donde existía un malvado Y de un disparo su vida terminó A los brazos de la muerte lo entregaron Un día domingo mi hermano nos dejó Y al otro día muchos lo acompañaron Hasta el sepulcro donde nos dijo adiós Y al otro día muchos lo acompañaron Hasta el sepulcro donde nos dijo adiós En esta cruz mataron a mi hermano Mi compañero que triste me dejó Fue la ilusión de todos mis hermanos Y lo mataron porque no fue traidor No era vicioso y no tomaba trago Hasta que un día la suerte lo llamó A una cantina donde existía un malvado Y de un disparo su vida terminó A los brazos de la muerte lo entregaron Un día domingo mi hermano nos dejó Y al otro día muchos lo acompañaron Hasta el sepulcro donde nos dijo adiós Y al otro día muchos lo acompañaron Hasta el sepulcro donde nos dijo adiós ¡Gracias!